Revive escándalo de la caleta de 1.200 millones de pesos que enredan a Roy Barreras En las últimas horas se conoció que el senador Roy Barreras de la Colombia Humana y quien es precandidato a la presidencia de la república por el pacto histórico fue beneficiado por una red de fiscales corruptos de Cali El fiscal Iván Aguirre entregó 5 millones y prometió 100 millones a María Judith Olivares conocida como la señora Smith Con el objeto de que su esposo Wilmar Cardona Aguirre, alias el señor Smith y antiguo líder de la banda Los R15 se abstuviera a declarar en contra de un senador, Roy Barreras ante la Corte Suprema de Justicia a quien en el año 2012 esa banda le robó 1.200 millones en una vivienda Resulta que Roy Barreras fue víctima de un asalto en residencia en la ciudad de Cali en el barrio La Flora y en ese asalto los ladrones se le llevaron 1.200 millones de pesos hasta el momento Barreras no podía explicar por qué tenía esa cantidad de dinero en efectivo y por qué nunca lo denunció ahora queda muy claro que esos dineros son productos de las coimas que recibía dirección a los contratos en entidades donde están fichadas de él, tales como la ESAB, la SAE y la liquidación de Capricón Con estas nuevas evidencias la Corte Suprema de Justicia debe proceder de inmediato a ordenar la captura de este peligroso delincuente que hoy hace parte del pacto histórico